Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, ay, de lo mejor salió de días y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión chicos vamos a continuar en colonias, vamos a continuar con nuestra sala de cofres y lo vamos a hacer lo mejor posible chicos. Vamos a hacer que, que esto, o sea, yo creo que en este episodio lo que voy a hacer es picar. Igual y nos encontramos con una cueva chicos, por eso vamos a tener que llevar seguridad. Pero bueno, pues nada, espero que les haya gustado el episodio de The Long Dark antes de este. Así que vayan a checarlo si todavía no lo han visto y luego siguen con este video. Pero bueno, pues nada chicos, nos vemos en el video. Vale chicos, pues tenemos varias cosas que hacer, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestra zona. Es que es genial, es que es genial chicos. Es genial que nos haya quedado tan bien, o sea, es que nos quedó, ¿saben? Nos quedó hermoso. Pero bueno chicos, antes de bajar lo que vamos a hacer es hacer algunas construcciones, algunas cositas que necesito, ¿no? Vamos a hacer esto así, ¿era? Así también se puede, ¿no? No, así, vale. Y ya que tenemos esto, vamos a hacer antorchitas. Cinco antorchas, no tenemos para más chicos, por los palitos. O sea, podría hacer más palos, pero ¿saben? Está. Es que está mal esto. Vamos a seguir. Solo dos más chicos, solo dos más. Muy bien, pues nada, muy bien. Vamos a dejar el carboncito aquí, vamos a dejar esto aquí. Y vamos a agarrar un poco de hierro chicos, que me falta. Vamos a ir por hierro para tener un escudo de hierro chicos, y con esto tener más seguridad. Porque ya saben que lo principal en este modpack es, bueno, yo creo que siempre, ¿no? O sea, lo principal siempre es tener aquí lo que sería un buen escudo. Vamos a hacerlo chicos, vamos a poner esto acá. Así, perfecto. Ahora, no lo equipamos, y ya vamos, pero increíble chicos. Vamos a ir rapidito a seguir, y lo que vamos a hacer hoy es picar chicos. O sea, hoy lo que necesitamos es picar. Vamos a picar, este, bastante, porque tenemos que hacer varias zonas. Para empezar, vamos a picar esto aquí. Voy a ir poniendo, ya desde ahorita, una antorcha chicos. Una antorcha aquí para poder caminar, porque con la vela no podríamos caminar por ahí. Pero vamos a continuar, y vamos a ver por qué necesito esto así. Me gustaría, yo creo que lo mejor sería bajar uno más, en esta parte así. Esto quedará muy muy bien chicos. Pero serán dos de bajada chicos. Vamos a hacer dos de bajada. Creo que quedará muy bien. Este es aquí así. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que se va a ver bastante, pero bastante bien chicos. Porque ahora vamos a agarrar este también. Y vamos a hacer esto así, y esto así chicos. Entonces, esto va a bajar muy bien. Me gusta, me gusta. Este ya no, porque ahora va a bajar un poco más. Ok, o sea, ahora este también va a hacer una bajada, va a hacer una escalera. Todo lo que estoy haciendo chicos, todo lo que estoy haciendo, eh. Vale. Creo que ya con esto me voy a acabar casi en mármol, eh. O sea, sí necesitaré ir a por mármol chicos. Ahí estamos viendo toda la redstone, eh. Toda la redstone que ocupamos. Que si no saben cómo construir estas escaleras, muy mal, eh. Vayan a ver el primer episodio de esta semana chicos. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, esto va a bajar. Y vamos a continuar, ¿no? O sea, vamos a ver. Van a bajar dos. Ok. Todo esto me gustaría llenarlo. Voy a ir por tierra. Voy a ir por tierra y voy a llenarlo rapidito chicos. A ver, acá. Voy a ir por tierra y voy a ir por tierra. Voy a ir por tierra y voy a ir por tierra. Voy a ir por tierra y voy por tierra. Voy a ir por tierra y voy por tierra. Voy a ir por tierra y voy por tierra y voy por tierra. Entonces bajan dos. ¿Van? Bajan dos. Uno, dos. Ok. Y ahora se puede cuatro. Y voy a bajar otro más Voy a bajar otro más chicos Vale Entonces ahora sí aquí Vamos a continuar Porque esto baja Muy bien Ok, esto logra bajar Va Aquí no sé cuánto Ah, bueno, acá voy a montar 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Perfecto, sí, sí, sí Queda bien 4 Muy bien, muy bien, muy bien Sí, me gusta De hecho me gusta bastante Me gusta bastante Lo bueno es que tenemos un picado de diamante ¿Se ven? Que claro, si empiezo a ver que se gasta mucho chicos Pues vamos a hacer un piquito de hierro Que tenemos un buen de hierro Y ya Pero ahora vamos a ver Vamos a continuar con esto Y voy a ir poniendo luz Y voy a ir poniendo luz para que no aparezca nada Chicos, para que no nos moleste nada En esta zona Aquí Muy bien Muy bien Ahora Sí voy a tener que quitar esto Porque aquí va a ir la pared Y la puerta Ok Tengo que marcar más o menos donde va a estar todo Me haría de aquí Acá Muy bien Y ahora vamos a hacer esto aquí Muy bien Muy bien chicos, muy bien Uff, que por cierto En los siguientes episodios Vamos a empezar con varios mods Chicos Se van a abrir nuevos mods Y aparte voy a empezar a ocupar un mod Que lo he estado dejando de lado Que sería el Security Craft Chicos Así que la siguiente semana Ya empezaremos a usar el Security Craft Y el Extra Utilities Que también ya va a estar Activo chicos Y también Bueno, no sé No sé si hagamos eso O vamos a ayudar A Panda Que me estuvo diciendo Que quiere hacer un directo De colonias Entonces pues estaría con él Ahí viendo cómo ayudarlo Y serían esos los episodios O sea Tengo esas dos ideas Para la siguiente semana Si Panda todavía no puede hacer su directo Pues voy a empezar con los mods Y si hace su directo Pues yo estaré ahí ayudándolo Chicos Pero bueno A ver Sí, esto funcionará Esto funcionará Chicos Esto funcionará Ahora Muy bien Necesito empezar a hacer Todo Esta zona 3, 2, 3, 4 Y a ver Aquí estaría la pared Entonces serían Estos Los vamos a quitar Y voy a marcar Donde empieza el suelo Sé que O sea Sé que ahorita no van a verlo No van a Sentir como Ah Este está haciendo cosas Interesantes Pero Va a quedar Muy muy bien Chicos Yo estoy seguro Que va a quedar muy bien Y lo que me gustaría Es hacer como una zona Que También entre la luz solar Para que no No se vea tan mal De la luz Lumínica De De las antorchas De las velas O de las lámparas Entonces Me gustaría empezar A sacar eso ¿No? O sea A ver Vamos a ver Ok Comencemos Entonces a picar Entonces Estos también Voy a Sacar mi mochilita Y vamos a sacar La palita Y vamos a agarrar La palita Y vamos a hacer Entonces son De aquí empieza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Está bien esto Y ahora para allá Son Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Estoy tanto Estoy tanto Estoy tanto Estoy tanto Aquí pondré una Verdad ¿Saben qué? Voy a agarrar Las antorchas Las antorchas Serán para luz Y las velas Serán para marcar El suelo Entonces Aquí va a ir Aquí empieza Y aquí termina Aquí empieza Y Entonces Desde aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Todavía me falta más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Me cago en todo La luna de sangre Espérenme Chicos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok Está la luna de sangre Chicos Ya saben que Con la luna de sangre Van a aparecer Enemigos Por toda la zona Cercana a nosotros Así que lo que voy a hacer Es no salir de aquí Porque ya La vez que salí Se nos lió bastante Ustedes lo saben Ustedes lo saben chicos Fue antes del evento De Halloween Que es Nos salieron un buen De enemigos Pero bueno Vamos a continuar Con esto Porque aquí Todavía sería Una zona segura Porque no van a aparecer Tan cerca Que yo sé Y también Por aquí Lo podemos Controlar Aquí lo vamos A poder Controlar Que por cierto Arriba No sé Si poner Algunas Torretas Ahora que Ya vamos A empezar A ver Etem Etem Ahora Ya está acá Ya está acá Ya se está Ya se está Escuchando todo Chicos Pero bueno Vamos a ver Vamos a poner Un antorchito Aquí para eliminar Y ya están Los 14 Entonces vamos A continuar Con esto Chicos Tenemos que Picarte Este acá También Muy bien O sea Todo esto Nos va a costar Bastante Pero va a quedar O sea Va a valer la pena Yo sé que sí Yo sé que sí Y ustedes saben Que también Por cierto ¿Se podrá sobrevivir Una luna de sangre En la interperie? O sea Que empieces la luna de sangre Y estés en la interperie? ¿Cuántos necesitarías? Porque aparte Pues saldrían esqueletos Y todo Las arañas O sea Todo sería más complicado Pero bueno Vamos a ver Ahora chicos Esto Debe de quedar A la misma altura Entonces debe de quedar A la misma altura Así que lo vamos a dar Así Para que sean 4 Uff Pues nada Pues nada Yo creo que Vamos a terminar De picar todo Y en los siguientes episodios Voy a decorar Porque es que O sea Pues así Tengo Como no estamos Haciendo directos Todavía ¿Por qué no hago Directos todavía? Chicos Por si alguien Se lo pregunta Es porque No Estoy tratando De conseguir Una Conexión más estable Con la cual Pueda Estar en directo Sin problemas Sin nada Ya voy a Ya voy a Empezar a probar Pero Por el momento Vamos a seguir Con esto Aquí Muy bien Vamos a continuar Chicos Lo bueno Lo bueno es que Ese mármol Nos va a servir Muchísimo Ahora Cuando ya Terminemos Con esta zona Chicos Cuando ya Terminemos De construir Esta zona Voy a bajarle Un poco Como les decía Cuando ya Terminemos Con esta zona Chicos Lo que quiero Es ponerle Como una Cristalera Que lo proteja Con el Security Craft Poner una Cristalera Que Que esté Asegurada Para que no Puedan romper Nada Aquí Ni Creepers Ni nadie Pueda Explotar Nada ¿Saben? Pero Esa misma Cristalera Por lo que Dese O sea Esa misma Cristalera Va a estar Arriba O sea Se va a ver Arriba Chicos Entonces Puede que Lo ocupemos Eso ¿Cómo? Ponemos la Cristalera La cristalera Se va a ver En nuestro Patio Entonces En nuestro Patio Verán Eso Y obviamente No van a Poder Entrar Porque Será Con Puertas Será Con Todo Esto Estará Asegurado O sea Sabrán Que Existe Pero No sabrán Cómo Llegar Nuestros Compañeros Entonces Me parece Una Excelente Idea No sé Ustedes Díganme Cómo Hacemos Eso Pero bueno Vamos a ver Me gustaría Dejarlo Rectangular Pero por el Momento Quiero saber Dónde Van a Estar Las Paredes Dónde Van a Estar Lo Que Sería La El Suelo Y Todo Yo creo Que hoy Podemos Terminar Poniendo El Suelo Ya Que Lo Más Segura Es Que En La Zona De Arriba Donde Están Los Bloques De Madera Pues Ahí No Va a Haber Enemigos Pero Dentro De La Casa Eso es Algo Que Me gustaría Poner Varios Golems De Hierro Estaría Muy Bien Tener Varios Golems De Hierro Y Es Que Todo Lo Que Tengo Planeado Para Esta Zona Creo Que Les Va A Encantar Entonces Vayan Dejando Su Like Si Todavía No Lo Han Dejado Chicos Porque Pues Digo Es Todas Construcciones No Las Hace Cualquiera No Las Hace Cualquiera Madre Mía Tengo Miedo Tengo Miedo De La Luna De Sangre Creo Que Esta Vez Creo Que Me Estás Contando Estos Soy Porque Si Dan Miedo Estos Soy Porque Si Dan Miedo Vale Ya Se Hizo De Día Chicos Va A Bajar De Nuevo Los FPS De Tantos Enemigos Que Van Estar Quemándose Pero Ya Se Hizo De Día Por Si No Lo Escuchan Chicos O sea Se Escucha Muy Claro Se Escucha Muy Claro Que Se Está Haciendo De Día Pero Bueno Yo Voy A Quedarme Más Tiempo Aquí De 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 No A Salir Chicos Porque No Se Cuantos Enemigos Se Habrán Quedado Y Es Que Creo Que También Eso Es Un Problem Yo Creo Que La La Zona De Riva Tendremos Que Cambiarlo Por Unas Puertas Que Sean O sea Que Tengan Vista Afuera Eso Creo Que Sería Lo Más Conveniente Porque Ahorita Esta Zona Es La Zona Más Segura De Todo Colonial De Todo Colonial Esta Es La Zona Más Segura Cuanto Cuanto Cuanta Piedra Tenemos Hasta Podríamos Hacer Lo Que Les Decía De La Cristalera Con Roca En De Cristal Pues Vamos A Hacer Varias De Estas Ok Y Ahora Si Chicos Vamos A Continuar Con Esto Muy Bien Pues Nada Que Estar Muy Bien Que Estar Muy Bonito Y O sea Yo Quiero Poner Esto Para Que Ustedes Más O Menos Se Den Cuenta Cómo Va A Ser Esta Zona Sabe Aparte Que Con Esta Madera La Luz Se Me Me Mejor O sea Para Mí La Luz Se Ve Mucho Mejor Con Esto Así Que Vamos A Poner Esto Acá Así Que También Necesitaremos Comprar Lamparitas Chicos Y Todo Y Eso También Va Costar ¿No Saben? También Va A Costar Pero Bueno Aquí Va A Estar La Puerta Chicos Y Esto Va A Ser Así Creo Que Quedará Bastante Pero Bastante Bien O sea No Es Colores Que Si Las Estoy Echando Pero Es Que Quedará Muy Muy Bien O sea Me Gusta La Idea De Cómo Va A Quedar Esto Ya No Necesitaremos Vamos A Continuar Vamos A Ver Vamos A Ver No El Mismo Hoyo Chicos El Mismo Así Así Debemos De Tapar Ese Hoyo Por Cierto Así Que Ahorita Lo Voy A Conseguir Que No Se Preocupen Que Todo Va Estar Perfecto Todo Va Estar Perfecto Va Estar Más Madera Todavía También El Techo Va A Ser Con Esta Madera Vamos A Ver Esto Así Esto Así Esto Así Esto Así Esto Así Agarramos Todo El Hierro Perfecto Ya Tenemos 12 De Hierro Extra Y Creo Que Nos Estamos Casi Entonces Está Perfecto Y Esta Tierra Vamos A Empezar A Poner Todo Por Aquí De De Voy A Volver A Subir Le Me van A matar Chicos Osea Me van A matar Como Que Es Muy Lógico Que Voy A Morir Osea Escuchan Tantas Arañas Que Hay Madre Mía Bueno Chicos Igual Le pido A los Espíritus Que Linten Un poco La zona Cuando Terminemos Con esto No me lo creo No me lo creo No tenemos Más madre Acá Acá Osea Si tenemos Muchisimo Más Madre Oye Chicos Ahora Toda esta zona Estará con Cofres Va Osea No serán Cofres Como tal Porque Lo que voy A ocupar No son Cofres Todo Ya lo tengo Planeadísimo Recuerdan Las Gaminets Que hicimos Al inicio De la serie Que las tenemos En el Trasim Bueno Las vamos a Poner aquí Y creo que Se verá Mucho mejor Ahora Que necesitamos Para eso Bueno Para empezar Necesitamos ver Como va a quedar Esto A empezar Voy a ver Cómo podemos Decorar Esta zona Porque creo Que Quedaría Mejor Ahorita Van a ver Esto Creo que Quedará Mejor Que por cierto Glowstone Y Linternas Yo creo Que ya Las van A traer A lo Que serían Las tiendas Chicos En el Siguiente Episodio Vamos a Ir A El Edificio Osea A las Tiendas De Ciudad Avatar Para ver Para ver Pero bueno Vamos a ver Todavía no es de noche Está anocheciendo Chicos Son Las 7 de la noche Actualmente Ya llevo 40 minutos Pero se me pasó Por eso es que Ya quiero hacer Lo que sería Director Se me pasa así El tiempo bien rápido Me divierto mucho Con Con las series Y Creo que En directos Podría Estar más tiempo Estar hablando con ustedes Estaría muy genial Osea Yo estoy Muy metido A esa idea Quiero Quiero empezar A hacer directos Chicos Y para eso Pues Obviamente Necesitaré Actualizarme Un poquito Pero Va a quedar bien Va a quedar bien Vale Ahora Lo que necesitamos Chicos Lo que necesitamos Es desde esta zona Saber Que va a haber Un camino Yo creo que Voy a hacer esto Y ya voy a acabar Voy a tener que dar la vuelta Aquí Obviamente Vamos a ver Esto así Ok Aquí va a tener que dar la vuelta Osea Todo esto Que estoy ahorita haciendo Es por donde va a pasar la tubería ¿Pero qué tubería? Pues con el Extra Utilities Tenemos unas tuberías Que van a ir A cada uno de los cofres ¿Para qué? Para que Desde Sí Hasta acá Vale Vamos a agarrar todo Y Es que está muy padre Pero muy muy padre Chicos Madre mía Eso sí Ok Entonces chicos Desde aquí Va a estar la zona Central Por decir así Donde vamos a tener Todos los materiales Para poder tomarlos Le damos clic ahí Y se va Va a usar Todas las tuberías Que van a estar por aquí Para llegar Hasta esa zona Chicos Así que por eso Quiero que esto sea Cúbico Por donde va a estar Todo la Todo esto ¿Saben? Entonces vamos Vamos a hacer esto así Y acá también Todo esto Que son Las paredes Eso es Aquí También Y vamos a clicar Y ya chicos O sea Ya 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 lo voy a dejar aquí Porque ya llevo Bastante tiempo Y todo esto Pues lo tengo que editar Obviamente ¿Verdad? Entonces No Muy bien Muy bien Todo esto va a ser Genial Se verá Muy muy genial Muy bien Pues nada Espero que les haya gustado Este episodio Me voy a quedar aquí Me voy a desconectar Y luego me voy a volver a conectar Para ver si puedo tomar algunas cosas Cuando se pierdan todo ¿Saben? Entonces Se va chicos Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse ningún video Más ahora que venimos a probar Mods en colonias Que está la serie de Friendsland Que The Long Dark Ya estamos por acabar El capítulo 1 Chicos Que Quiero continuar esa serie Pero después En directo Chicos Porque Siento que será más apoyado De esa manera También chicos Pues nada Este Viene lo que sería Bueno También Otro de los proyectos Que estoy muy Muy Animado por hacer Es hacer el podcast Con Babo y con Cosio Chicos Así que Vienen cosas muy muy buenas Chicos Así que Suscríbanse Activen la campanita Así no se pierdan Nada de lo que vaya subiendo Y si quieren apoyarme En ese canal Compartan en Facebook Compartan en Twitter Compartan en Instagram Si quieren Compartan en todos lados Por si no Mi Instagram Ya casi lo tengo Chicos Me he Tardado un poco En tener listo Lo que sería el TikTok Y el Instagram Pero es que Por lo mismo De Friendsland Pues no tenía mucho Mucho que hacer ¿Saben? O sea no No tenía mucho tiempo Por estar Viendo Cómo me iban a Meter a esa serie ¿Saben? Entonces Ya ahora Tendré más tiempo Así que ya me voy a poner A hacer El TikTok A hacer El El Instagram Y de esa manera Ya está Otra cosa Que estoy viendo Es que O sea Tenemos un montón de cosas Para hacer Tenemos un montón de cosas Para hacer Pero sin más chicos Sean felices Contaguen al mundo Con su felicidad Y nos vemos En el siguiente Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!